Vamos a continuar con más información. El presidente municipal dijo que se pretende apoyar el deporte y la cultura entre la comunidad, principalmente entre aquellos que no poseen los recursos. Escuchemos. Vamos a desplegar un programa deportivo muy amplio para llevar el deporte no solo a sectores que tienen posibilidades económicas, sino a los sectores que no tienen posibilidades económicas. Vamos a apoyar el deporte masivo, igualmente la cultura en las colonias. Vamos a construir infraestructura deportiva. Vamos a aprovechar más los gimnasios municipales que tenemos. Infraestructura como es el Parque El Chamizal, el Parque La X, también lo habremos de utilizar intensivamente. Y vamos a construir proyectos más grandes en los terrenos del Exipódromo, que son 52 hectáreas, donde se va a construir el centro de convenciones, pero también nos da enormes posibilidades de construir ahí infraestructura deportiva y así lo vamos a hacer. Ya estamos trabajando en el proyecto maestro para el desarrollo de toda esa área, que es el mejor terreno de Ciudad Juárez y queremos aprovecharlo en beneficio del deporte. Gracias. Gracias. Gracias.